Luis Miguel, la serie ha sido todo un fenómeno en redes sociales. Los lunes, durante 13 semanas, fueron diferentes para los seguidores de El Sol de México. Todos los fans de la serie transmitida por Netflix esperaban con ansias el nuevo capítulo para conocer más de su ídolo y compartir sus opiniones en la oficina, cenas, comidas y fiestas. En Twitter, cada inicio de semana se podía leer en los trending topics, por lo menos, un tema relacionado a Diego Boneta, Luis y Torrey, Camila Zodí y el resto de los involucrados. Comentarios, gifs, imágenes y mucho humor dieron memes para todos los gustos, incluso inspirando estampados de playeras. Todo el crew detrás de este fenómeno se debe sentir orgulloso. Cumplieron con las expectativas, hicieron felices a millones en toda América Latina y dieron dosis de humor para que las terribles mañanas de lunes tuvieran sentido. Para ellos, y para los fieles aduladores del cantante Nacíluna Puerto Rico, les dejamos una selección de los mejores memes que aparecieron a destajo desde el primer capítulo. Ponte cómodo y ríe con nosotros. Cuando piensas que Almohadilla Luis y Torrey ya no puedes ser más ojeta y te sorprende jajaja Almohadilla Luis Miguel a serie pic.twitter.com barra dpc61fxh5s Artur Turin, arroba Artur Lante, 28 de mayo de 2018 Cuando alguien me dice que no le gusta la serie de Luis Miguel.Almohadilla Luis Miguel a serie pic.twitter.com barra ut46u9p Luis mi, arroba Luis mi dice, 4 de junio de 2018 Sin pedad Almohadilla Luis Miguel a serie pic.twitter.com barra sasd7mba Cesar Lara, arroba ceslaradlp 4 de junio de 2018 Hombres, más malvados del universo 2.1 Almohadilla Luis y Torrey Exploto Luis Miguel oculto el paradero de Marcela Basteri 2 Guión Hitler, campos de concentración 3 Thanos, mato a su hija x la gema Pic.twitter.com barra ik 4mrzpr Arroba David Castillo 4 de junio de 2018 Más noticias en MSN 2.30 Mujeres que forman parte de la historia al amoroso de Luis Miguel Fuente, Sobubi Stiley Explosión de la historia al amoroso 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 de la